Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras una temporada dedicada exclusivamente al Wild The Hunter He vuelto a mis orígenes al The Hunter Carlos The Wild Y en esta ocasión, cual ha sido mi sorpresa cuando me he encontrado mi primer Great One de Alce Así que os voy a mostrar el enlace y sin más preámbulo, comenzamos Nos estamos acercando al lago, ahí tengo varios bebederos y descansaderos Mira, ahí tenemos un alce, un nivel 3 Vamos a seguir mirando, a ver que nos encontramos por aquí Mira, ahí tenemos una, es una hembra Es una hembra, vamos a mirar Por ahí nos entra otro, nos entra otro Un Great One, un Great One, tenemos una leyenda señores Tenemos un Great One leyenda Cogemos nuestro 300, apuntamos y disparamos Veamos de nuevo el impacto, justamente cuando pasa Le pegamos en el pulmón Sale el animal corriendo No hemos podido hacer un doble pulmón puesto que estaba esquinado Y ahora vamos a recogerlo, venga perrete, búscamelo Ya perrete sale corriendo Vamos a mirar con la mira, a ver si lo vemos correr por ahí No lo vemos correr Pues nada, vamos a dejar que perrete no lo encuentre Madre mía, tengo el corazón a mí que se me va a salir de la caja Mi primer Great One, vamos a ver la sangre Esperemos que haya sido impacto vital Sí, sí, le hemos dado el impacto vital El animal está muerto No nos va a penalizar Así que vamos a recogerlo Madre mía, mira que salió ya el Great One Hace tiempo, pero no lo había nunca visto ninguno Porque me he dedicado estos meses a jugar al otro juego Al Wild The Hunter Es más completo, pero es distinto Las mecánicas son distintas Pero ambos juegos son maravillosos Y bueno, es una sorpresa Que al tercer día de volver a jugar al The Hunter Me he encontrado con el Big One Ya vemos la sangre Ya vemos allí el contorno fiam de nuestro Big One Vamos a acercarnos para hacer una foto Escuchamos las señales de advertencia de otros animales Madre mía, que cornamenta Tiene la piel moteada, parece un gamo Vamos a ver Perrete, si te puedes poner ahí para una foto Esto tengo que inmortalizarlo en fotografía Ahí tenemos una Vamos a ver Si encuadramos otra A ver, por aquí Nos vamos a acercar Otra desde otro ángulo A ver desde otro ángulo A ver si podemos cogerlo por este lado de aquí atrás Así, perrete que estáis sentados Mirándonos Acercamos la cámara Perfecto Tenemos un encuadre muy bonito Vamos a ver Si hacemos la captura A ver dónde hay A ver, nos retrasamos un poquito más Con el perro de atrás Y venga, sí Ya tenemos la captura Lo que no sé si nos va a salir Con la marca Cian Pero bueno Vamos a recogerlo Señores Mi primer Grid One 284,71 Una maravilla Vamos a A inspeccionarlo Ahí tenemos el Grid One Un Grid One Que cornamenta Madre mía Es un animal muy bonito Es distinto Pero es un animal muy bonito La verdad es que me gusta más la cuerna del Del diamante Pero bueno Es un Grid One Y un Grid One Es algo que no se caza todos los días Ni todos los meses Pues nada Lo disecamos Os voy a poner el mapa Para que veáis en la zona norte Donde está cazando Y me voy a ir al nuevo pabellón Pues para colocarlo Ya estamos en el nuevo pabellón Vamos a abrir la puerta Aquí ya tenemos la puerta abierta Y nos vamos a acercar Aquí no vamos a tener problema Puesto que los vamos a colocar en Donde nos dice Cada uno tiene su sitio Menos el Hay un Hay un Este centro Que podemos poner otra cosa Aquí tenemos el alce Pues nada Colocamos El alce Como veis Lo hemos cazado hoy 18 de marzo Nada más cazar Estoy haciendo el vídeo Así que vamos a verlo Madre mía Que animal más bonito Vamos a hacer una foto Para la portada Lo tenemos encuadrado Yo creo que con esta foto Vamos a hacer La portada del vídeo La verdad es que Disculpadme Que estoy un poquito nervioso Pues bueno Ya lo tenemos colocado Así que Vemos Os pongo otra vez La fecha Cuando ha sido cazado La hora La puntuación que tiene Y vamos a A montar el vídeo Esto es todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima